Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Hardware OS Hoy en este video les traemos el mantenimiento completo y la limpieza explicada en detalle de esta RTX 3070 Ti de la marca EVGA Esta es una EVGA Black, una increíble GPU muy bonita que nos llegó para hacerle todo este procedimiento Y algunas cositas más que les vamos a estar contando y mostrando más adelante de un cliente de Buenos Aires Nos la envía por correo, nosotros estuvimos escribiéndonos por Instagram El chico nos contacta y nos cuenta que tiene un problema, que la GPU está teniendo algunos problemas en los coolers Y nos la trae a nosotros para que le hagamos todo el procedimiento y nosotros vamos a estar explicándole todo en detalle Pero antes vamos a estar realizando un benchmark para testearla al 100% y ver qué temperaturas máximas obtiene Bastante altas las temperaturas, tuvimos 85 y 84 grados en lo que es el núcleo principal y las memorias Pero lo más preocupante fue que alcanzó 105 grados en el hotspot Temperatura altísima, esto es preocupante y esto que nos quiere decir que la GPU está corriendo riesgo, está en peligro Vamos a comenzar con el desarmado, una GPU que siempre tiene un poco de polémica en lo que es EVGA en el desarmado Tiene un método de anclaje bastante bastante arcaico con el tornillo y la tuerca en dos de sus extremos Que nosotros obviamente lo desaprobamos totalmente, pero bueno, es el método que tiene EVGA para poder fijar lo que es la carcasa y el PCB al backplate Una vez que quitamos todos los tornillos tenemos un backplate, en este caso tenemos tres thermal pads Tenemos uno en una fila de bobinas, un thermal pad principal y otro que está disipando un controlador Ya vamos a estar explicando y contando un poquito sobre los espesores Esta placa todavía ha sido abierta anteriormente, es más, nosotros estuvimos haciendo algunas pruebas Y queríamos saber en qué condiciones estábamos, vamos a estar diciendo también algunos detalles Comenzamos con la toma de medidas de todos los thermal pads, proceso más que importante para el éxito del mantenimiento de esta GPU Si nosotros colocamos un espesor más grande o un espesor más pequeño, la GPU no va a estar disipando correctamente Y esto podría ser muy muy grave En este caso estamos midiendo un thermal pad que disipa esta fila de bobinas Tengan en cuenta que la persona que había realizado el mantenimiento anterior había colocado un thermal pad de 0.5 milímetros A la vista se veía que las memorias no estaban haciendo contacto con el disipador principal Y esto es porque originalmente esta GPU llevó un thermal pad en este lugar de un milímetro Habían colocado uno de 0.5, por lo tanto esta fila de bobinas no estaba disipando En el front panel todos los thermal pads son de 2.25 milímetros Salvo el que nombramos justo ahora que es de un milímetro En la parte trasera tenemos este pequeño cuadradito y la fila de bobinas de 3 milímetros Y el cuadrado principal de 1.5 milímetros Igualmente no se preocupen, vamos a estar colocando todas las medidas de todos los thermal pads En la descripción del video para que no quede y no se cometa ningún tipo de error Y no tengamos dudas tampoco Ahora estamos limpiando el chip principal Estaba bastante bastante seca la pasta térmica Que ya habían cambiado anteriormente, no era la pasta térmica original Y por lo que pudimos ver aparentemente era una pasta térmica de bastante buena calidad Ahora vamos a comenzar con la limpieza del PCB o circuito impreso Primero vamos a realizar una aspersión de alcohol isopropílico en aerosol en este caso La misma acción propulsiva del aerosol lo que va a hacer es eliminar todas las partículas Que están superficialmente adheridas y por acción de la gravedad Todas estas van a decantar hacia el papel Este es un procedimiento que nos da excelentes resultados No solamente va a mejorar mucho el rendimiento de la placa Ya que en este caso estamos limpiando todos los componentes que van a hacer contacto con los thermal pads Y al estar la superficie de contacto limpia va a mejorar el rendimiento térmico Sino que también estamos evitando posibles cortocircuitos o fallas a futuro en la GPU Esto es importantísimo, hay muchas partículas que se posicionan entre los contactos de los componentes Y pueden causar en algún momento un cortocircuito dejando la placa completamente inservible Nosotros con esta acción lo que hacemos es eliminar toda la tierra, todo el polvo, pelusa, pelo Todo lo que pueda estar en la superficie que en algún momento pueda causar un cortocircuito Lo que estábamos haciendo recién es quitar el thermal pad que está ubicado entre las bobinas Las bobinas están muy muy juntas y con el paso del tiempo el thermal pad se va degradando Coloca entre cada uno de los componentes, nosotros lo que vamos a hacer es dejarlo lo más limpio posible Para que esto no impida el paso del aire entre los componentes Si nosotros dejamos el thermal pad entre las bobinas el aire no va a circular correctamente Y esto va a hacer que aumente las temperaturas generales de la placa Una vez que limpiamos el backplate, que en este caso estaba un poco sucio por el mismo aceite de los thermal pads Vamos a comenzar con el mantenimiento general del disipador y de los coolers Habíamos dicho en un principio que teníamos algunos detallitos, algunos fallas en los coolers Nosotros ya lo vamos a estar explicando En este caso el disipador principal y la carcasa plástica son un poco complejos de desarmar Ya que todos los tornillos que fijan la carcasa del disipador son tornillos Allen Y no están en sistema de milímetros, sino que están en sistema SAEN, sistema internacional Por lo tanto las llaves están en pulgadas Si nosotros utilizamos llaves Allen que están en milímetros Lo más seguro es que terminemos por dañar o robar las cabezas de los tornillos Por eso nosotros mostramos los dos tipos de llaves que hay Sistema en milímetros y sistema SAEN En este caso los tornillos de esta placa están en sistema SAEN Hay que tener mucho cuidado porque nos llegan un montón de tornillos de placas de GPU Con las cabezas robadas y después es un problema para poder quitarlos En este caso también la carcasa plástica tiene una moldura, un embellecedor lateral Justamente con la marca, con EVGA y el modelo, la 3070TI Que va a estar tapando dos tornillos laterales Nosotros lo que hicimos fue remover uno de los laterales con un bisturí Y después con un separador vamos a estar quitando toda la placa Tengan en cuenta esto ya que hay muchísima gente que se pone a tironear o a realizar fuerza Y termina por partir parte de la carcasa por no quitar la moldura lateral Que tiene dos de los tornillos que van a estar fijando La carcasa al disipador Esto puede parecer una tontera, puede parecer algo insignificante Pero hay mucha gente que no lo sabe Busca abrir la carcasa y la termina por romper Nos llegan un montón de carcasas rotas Así que tengan cuidado, quiten la moldura para poder quitar los tornillos Y desarmar correctamente esta GPU El cliente y dueño de esta GPU cuando nos habla al principio Para poder coordinar el mantenimiento Nos comenta que tiene un grave problema en dos de los coolers Los dos primeros coolers que estamos moviendo justo ahora Estos coolers generan vibraciones Hay uno de los coolers que apenas gira hace un montón de ruido Y las temperaturas de la placa han aumentado Se contacta con nosotros, estos coolers son bastante difíciles de conseguir en Argentina Por lo tanto nosotros nos encargamos de realizar todo el proceso y los trámites Para poder importar los coolers desde Estados Unidos Así conseguir los mejores materiales posibles para el mantenimiento de esta GPU Fíjense el movimiento que tiene el cooler que está dañado o roto Y fíjense el movimiento que tiene el cooler en buen estado Es completamente distinto El cooler dañado tiene mucho movimiento entre el rotor y el estator Se pueden separar y el cooler en buen estado tiene movimiento nulo No se mueve directamente Por lo tanto vamos a proceder a cambiar los dos coolers que están defectuosos O están produciendo las vibraciones y los ruidos en esta GPU Por dos coolers en buen estado Esto va a mejorar muchísimo el rendimiento de esta GPU Hay que tener en cuenta que los coolers de VGA No se les puede realizar mantenimiento Se les puede realizar un mantenimiento, se puede intentar Pero son coolers que están realizados de una forma que no se pueden abrir Si nosotros los intentamos abrir Lo más seguro es que el cooler se termine por destruir, por romper Y que no funcione nunca más Desde el canal no recomendamos realizarle mantenimiento a estos coolers Ya que lo más seguro es que termine rompiéndose Y hay que tener también bastante cuidado Porque la mayoría de los coolers que se consiguen en Argentina De VGA o de la mayoría de las marcas Son coolers imitaciones, son coolers alternativos No son coolers de buena calidad Terminan faltando, nosotros creemos que compramos algo bueno Y terminan faltando Nosotros para evitar estos problemas Directamente los mandamos a pedir por Amazon o por Ebay Con un courier privado que nos los trae desde Estados Unidos a Argentina Y evitamos completamente este problema Los productos son originales Tenemos productos de excelente calidad La placa queda en perfectas condiciones Una vez que cambiamos los dos coolers Vamos a terminar de limpiar el disipador principal Y el cooler que estaba en buen estado Para volver a armar toda la carcasa Una vez que terminamos con todo esto Volvemos a hacer el proceso en sentido contrario Volvemos a armar todo lo que habíamos desarmado Colocamos todos los tornillos Y ya habríamos finalizado con el mantenimiento Y limpieza del disipador principal Y la carcasa plástica Es un disipador que es un poco complejo Que es bastante complicado desarmar Que tenemos tornillos que no son convencionales No es el común de los tornillos de los disipadores Que son tornillos Phillip Tenemos tornillos Alem encima En un sistema que no es convencional Por lo menos para lo que es Latinoamérica Tenemos que tener llaves específicas en sistema SAE Para tratar de cuidar y dejar el tornillo En las mejores condiciones posibles Y que la cabeza no se robe Por lo tanto este es un punto negativo Si bien el disipador es excelente El método para realizar el mantenimiento es complejo Hay que tener algunas herramientas precisas Que no todo el mundo tiene Por lo tanto esta GPU va a tener un grado extra De complejidad en lo que es el mantenimiento Ya tenemos el PCB completamente seco Ya habíamos hecho una primer limpieza Vamos a repasar un poquito todas las superficies de contacto Con un papel embebido en alcohol isopropílico líquido También vamos a repasar un poco lo que es el chip principal Con un cepillo de dientes de cerdas suaves Para quitar cualquier posible rastro De la pasta térmica anterior Esto para mejorar y maximizar Los resultados de eficiencia térmica Y si te está gustando este video Dijimos algún dato que te pareció interesante Tenés esta GPU O simplemente querés ayudar al canal A seguir creciendo No te olvides de suscribirte Y darle like Nos ayudas muchísimo A poder seguir subiendo contenido de calidad Seguir subiendo unboxing, reviews Mantenimientos, detalles, consejos Todo, absolutamente todo Lo que nadie te cuenta En un solo lugar En un mismo canal Así que ya sabes Te puedes suscribir Darle like Y nos ayudas muchísimo Pero mucho A seguir creciendo Y ahora sí Una vez que terminamos De repasar toda la GPU Limpiamos todas las superficies de contacto Vamos a soplar En este caso estamos usando Un soplador Para eliminar cualquier rastro de humedad Del alcohol isopropílico líquido O cualquier rastro de papel Pelusa que haya quedado En la superficie Te repasamos la parte de adelante Ahora vamos a repasar la parte de atrás También es importante Tratar de quitar Por ahí quedan algún tipo de pelusitas En algún componente Queda un poquito de mugre Y nosotros no nos damos cuenta Repasamos todas las superficies de contacto Antes de colocar el thermal pad Esto mejora muchísimo La eficiencia térmica Ahora una vez que terminamos Vamos a comenzar Con la colocación de los thermal pads Para esta GPU Vamos a utilizar Thermal pad de la marca Coldium Uno de los mejores Thermal del mercado Tenemos una constante Disipación térmica De 17 Watt MK De las más altas Que podemos encontrar comercialmente Es un thermal pad de primera En este caso Es un thermal pad de 2.5 milímetros Si bien el espesor Que hay que utilizar En la mayoría de los thermal del front Es de 2.25 ¿Qué vamos a hacer? Una vez que cortamos el thermal pad Vamos a realizar un poquito de presión Para comprimirlo Hasta que llegamos al espesor Tengan en cuenta Que es muy muy poquito Lo que hay que comprimir Es 0.25 milímetros Casi nada Nosotros lo que hacemos Es primero una compresión Con los dedos Suave Y una vez que está Comprimido En su lugar fijo Realizamos una segunda compresión Con un elemento plano En este caso Utilizamos una regla Para que todo el thermal pad Quede al mismo espesor Una vez que terminamos Con los thermal pads del front Vamos a comenzar Con la pasta térmica Como es costumbre del canal Vamos a utilizar Arctic MX4 Una pasta térmica Que rinde Que cumple Que tiene muy buenos resultados Y dura muy bien en el tiempo Vamos a colocar Un pequeño granito de arroz En el centro Y después con una espátula Vamos a tratar de esparcir Y dejar una capa Uniforme Y constante Sobre la totalidad De la superficie del chip ¿Esto para qué? Para tratar de desperdiciar La menor cantidad posible De material Y obtener el mejor rendimiento térmico De esta forma Nos aseguramos Que en toda la superficie del chip Va a haber la misma cantidad De pasta térmica Una vez que terminamos Conectamos los coolers Procedemos a enfrentar El PCB con el disipador principal Y ya empezamos Con el corte De los thermal pads Del backplate Tenemos dos medidas Nada más Tenemos tres milímetros Para la fila de bobinas Y un pequeño cuadradito Que va a estar disipando Un controlador Y tenemos Un milímetro y medio De espesor Para el cuadrado principal Del chip del GPU Primero vamos a fijar Con los cuatro tornillos Principales Para que la placa No se mueva Y ahora si comenzamos Con el corte De los thermal pads En este caso Utilicemos thermal pads De la marca Yelit Un poco inferiores A los que mostramos De la parte del front Pero igualmente Son thermal pads Excelentes Tenemos una constante disipación De 15 watts Cuando los anteriores Tenían 17 watts Estos son thermal pads Que andan muy bien Que duran muy bien En el tiempo Que estamos 100% seguros Que con el paso del tiempo No van a liberar aceite Y tienen un rendimiento Increíble Estamos mejorando Todos los componentes Que tenía anteriormente Esta GPU Pusimos pasta térmica Y thermal pads De primera calidad Mejoramos los coolers Cambiamos los coolers Que estaban dañados Limpiamos todo Si o si Esta GPU Tiene que mejorar Sus temperaturas Y su rendimiento Vamos ahora Con el armado final Tienen que estar Todos los tornillos Correctamente posicionados Y correctamente ajustados Asegúrense bien de eso Una vez que terminamos Repasamos toda la GPU Con un paño De microfibra Y una espuma De pH balanceado Para dejar un acabado Único Mejorar mucho Lo que es la visual De esta GPU Para terminar Volvemos a probar la GPU Volvemos a estresarla Al 100% En las mismas condiciones Que se probó Primeramente esta GPU Misma temperatura Durante la misma cantidad De tiempo Obtuvimos resultados Muy similares A lo que habíamos obtenido En un principio 85 grados En lo que es El GPU principal Las memorias Bajaron bastante Estaban en 86 grados Tenemos ahora Como máximo 70 grados Pero lamentablemente El hotspot Se mantuvo En 105 grados Seguramente Con el paso del tiempo Todos los componentes Tanto pasta Y thermal pad Se van a acomodar Los componentes Van a ceder Y las temperaturas Van a mejorar Pero es una placa Que consume bastante Que calienta bastante Mejoramos los coolers Y la ventilación Y aun así Las temperaturas Del hotspot Se mantuvieron Exactamente iguales Fijate como ingresó Esta GPU Y fijate como se va Cualquier duda Cualquier comentario Lo puedes dejar abajo Y nosotros siempre Pero siempre Respondemos Nos puedes preguntar De lo que sea De esta O cualquier otra GPU Y nosotros vamos a responder Este es un video De Hardware OS De Hardware OS